Un saludo virtual a los organizadores de este evento y además a las instituciones incluyendo al CIEI por permitirme consolidar y compartir con ustedes esta experiencia desde el patio de Adela en el Alto Oriente Cubano. Guantánamo es una provincia rica en tradiciones culturales porque posee un género autóctono que forma parte del Festival Nacional del Changú. Además cuenta con procesos socioculturales que revitalizan sus tradiciones, como es el caso del proyecto sociocultural El Patio de Adela y el Cabezelo Fon, ese es nuestro proyecto. Decirle que nos honra estar enclavados en la comunidad Loma del Chivo, comunidad que tiene mucho que mostrar desde el punto de vista sociocultural, aunque quizás las opiniones acerquen las mismas no son las más adecuadas. Pero repito, es una comunidad ascendente en su desarrollo cultural, pues cuenta con instituciones culturales como la Casa del Changú, la Tumba Francesa Pompadour, la Casa del Son y el Centro de Bienestar Ango Caribeño, las cuales interactuando con el proyecto El Patio de Adela y sus actividades fundamentales, peregrinación San Lazarina, el Festival de Rumba Infantil y los talleres de Cómo Aprender a Tocar Changú, no han dado la posibilidad de alcanzar el premio relevante en la cultura y los proyectos de desarrollo local en el año 2016. Esto sirve de base para que podamos plantear en este momento esta iniciativa que vamos a socializar, que se llama La Ruta de las Tradiciones Culturales. Esta ruta de las Tradiciones Culturales tiene como objetivo mantener el hecho histórico de las tradiciones y compartirla con pobladores, tanto por años como nacionales. Es una ruta que está concebida desde el año 2017, ha pasado por diversas etapas que ha llegado hasta la actualidad a hacerse real. En una primera etapa fue importante el trabajo del grupo gestor en relación con la profundización del diagnóstico participativo en la comunidad, lo cual asociado con la educación popular de algunos líderes comunitarios, de la presencia del equipo técnico-metodológico, así como la participación del CIERI, hacen posible dotarnos de las herramientas para poner en evidencia las acciones socioculturales que permiten hoy mostrar esta ruta sociocultural. Esta ruta está situada en la historia más folclórica de Guantanamo, en la calle Sol, desde Paseo hasta Jesús del Sol, con puntos de parada histórico-culturales que además vinculan a las distintas instituciones, la Casa del Changüí, la Casa del Son, la Tumba Francesa y el Centro de Bienestar Anglo-Caribeño, de acuerdo a la propuesta de la ruta a desarrollar. Tienen las posibilidades de brindar fuentes de empleo a distintos pobladores de la comunidad, además, desde el punto de vista, hacer sostenible el proyecto que tanto lo necesita para lograr mejorar las condiciones de vida de esta comunidad, así como también mejorar los estilos de vida. Estamos aquí en el lugar donde está herido este chingo, que representa su colisa, la toma del chingo. ¡Me pongo a bailar, me pongo a renar, caro, ya me pongo a vacilar, ¡Halo de la olla, me pongo a vacilar, hasta la tierra, como 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 tierra. Música Música